Bueno, y a vos, como a mí, que nos encanta, a mí me encanta el Malambo cada vez que lo veo, la verdad que te agarras como esa argentinidad, de parte esa fuerza, esa energía que tiene todos aquellos que lo bailan, que lo practican, y te cuento que ya estoy en comunicación con el campeón argentino, con el campeón nacional de Malambo, el señor Fabián Cerna, que le doy la bienvenida desde Buenos Aires. Fabián, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, gusto saludarlos a todos y a todas los que están presentes en este momento, agradecido por este espacio, así que bueno, a disfrutarlo. Bueno, Fabián, sos el actual campeón de Malambo elegido en enero del 2020, así que ya llevamos dos años de este premio y de este gran título, pero quiero que me cuentes cómo inicia todo esto en tu vida, ¿y hace cuánto? Bien, bueno, sí, ya dos años, ¿no? Qué bárbaro con esto de la pandemia pasó el tiempo. Bueno, a los seis años comienzo a bailar, cuento rápidamente, estaba al lado de mi madre con seis años, un helado, un conogro me estaba comiendo, y estaba viendo bailar a una prima mía, folclore, que bailaba en un grupo de la escuela, y la miré a mi mamá y le dije, mamá, yo quiero hacer eso. Y bueno, empecé a ir a folclore a los seis años, y desde ahí, bueno, primero, por supuesto, era una cuestión de juntarme con el grupo, con los amigos, y a medida que pasó el tiempo me lo fui tomando como una profesión. Y es así que, bueno, toda la vida bailo, y hoy es mi trabajo, es mi profesión desde hace muchísimos años, tanto como bailarín, como coreógrafo y como docente. Qué lindo, toda, como lo dijiste vos, toda la vida atravesada por el baile, por el folclore, y también por el malambo. ¿Y cómo era tu vida antes de la pandemia, no? O sea, ¿cómo era el circuito? ¿En dónde participaban? Me imagino que en las fiestas nacionales, en los festivales a lo largo del país. Bueno, antes de la pandemia, qué loco, ¿no? Decir vida antes de la pandemia y post pandemia, todavía no estamos todavía con esto, pero esperemos que sea post pandemia rápida, de manera rápida. Bueno, yo tengo una compañía con la que trabajo generalmente en el exterior, he viajado un montón con el grupo, después tengo mi escuela de danzas, mi escuela de malambo, que se llama El Templo, que está acá en Buenos Aires, así que tengo acá muchas clases con muchos alumnos y alumnas que vienen de todos lados, con la incorporación de lo virtual. Ahora la escuela también funciona presencial y virtual, porque también hay alumnos de otros países, de España, de Finlandia, de Perú, de Bolivia, de Uruguay, de todos lados. Y otra cosa, bueno, es la preparación que tuve para el campeonato nacional de malambo. Me tomé dos años de preparación para el festival nacional de malambo, si bien uno se viene preparando toda su vida, y fui compitiendo a lo largo de los años en el pre-labor de que se hace en Buenos Aires, los dos años anteriores, del 2017, 2018, fueron muy intensos, así que como me enfoqué muchísimo en el festival, y bueno, fue una preparación muy árdua, hasta llegar en 2019 a ser subcampeón, y en el 2020 el campeón nacional de malambo. Así que antes de la pandemia, con mucho escenario, mucho viaje, mucha danza, y bueno, lamentablemente con la pandemia el arte ha quedado muy rezagado en ese sentido, y se extraña muchísimo el escenario. Sin embargo, en pandemia he trabajado mucho con lo que es audiovisual, que ahora, bueno, te contaré un poquito más. Y ahí estamos viendo imágenes, y qué baile tan exquisito, ¿no? Porque además de hacerlo descalzo, es doblemente difícil, ¿no? Bueno, este es el estilo de malambo sureño, lo que utilizamos en este estilo es las botas de potro. La bota de potro es como si fuera una media, por decirte algo, que se saca de la pata trasera del caballo, y después se le da forma, se va sobando, se va ablandando, y bueno, eso te lo pones como si fuera una media. Se puede usar cerrado, se puede usar despuntado. Despuntado se usaba para poder estribar a caballo, pero en lo que es el malambo, por lo general, lo usamos despuntado con los dedos y el metatarso afuera, porque también es un poco más cómodo para agarrarse en el piso a la hora de zapatear. Y bueno, se ata, se cincha, con unos tientos de cuero, y bueno, ese era el calzado que se utilizaba en esa época. Claro, mira, la verdad que, bueno, todo un aprendizaje, ¿no? Pero hay detalles que uno también desconoce. Y seguí relatándome un poquitito de ese traje que tenés. ¿Tiene como también algún significado especial lo que veíamos ahí en tu actuación, en ese baile? Sí, así es. Bueno, hemos hecho un trabajo con el equipo muy importante desde todos los aspectos, ¿no? No solamente la parte técnica, que es muy importante, y la física, sino también algo que para mí es lo más importante a la hora de subir a un escenario, y también en la competitividad también, ¿no? En las competencias, que es la parte artística. En esto de la parte artística entra también la investigación de entender y saber qué es lo que estamos haciendo y por qué nos ponemos determinado vestuario, por qué zapateamos de determinada manera, si elaboramos un personaje, si nos inspiramos en algunos personajes de la historia. Y acá estoy inspirado en Juan Manuel de Rosas y en Isidoro, como se llama, Martín Isidoro de Santa Coloma y Lezica, que eran personajes de aquella época, sobre todo en Juan Manuel de Rosas, este traje. Me ha inspirado mucho en ellos, en pinturas, en litografías, en bibliografía. Ahora, después los invito, si quieren subir a las redes sociales mías, están todas estas explicaciones. Me gusta compartir para poder contar cómo fue el trabajo. Pero hay un trabajo ahí de vestuario tremendo, con mucha investigación. De hecho, hasta me he sentado a charlar con el director del Museo Histórico Nacional o con la directora de restauración de trajes. Está hecho todo muy minuciosamente. En algún momento me encantaría hacer como una especie de museo con los vestuarios que hemos trabajado, que los hace mi madre, que es una gran artista, para que puedan disfrutarlos. Porque la verdad que en el escenario se ve muy lindo y cuando vos lo tenés de cerca, ves que hasta el más mínimo detalle no se escapa. Me parece que es importantísimo esto, ¿no? Como trabajar en general, integralmente. Sí, y con mucho respeto a las costumbres y a las tradiciones, ¿no? Porque cada región y cada tiempo también tuvo su característica, desde, como decís vos, desde el vestuario, en los colores, en los géneros, en los accesorios. Así que me parece eso fantástico. Contanos cuáles son tus redes para que la gente justamente pueda seguirte, pueda acompañarte y también pueda aprender un poco más. Bueno, en Instagram y en Facebook me van a encontrar como Fabián Cerna, también hay una página. Y la página de la compañía es Legión Malambo. Así que ahí van a encontrar un montón de información. Yo estoy tratando continuamente de poder subir material para compartir y para que podamos seguir aprendiendo juntos. Y, bueno, todas las publicaciones y todas las promociones de los trabajos que realizamos. Qué lindo, Fabián. ¿Y qué se viene para el resto del año? Contanos, ¿qué estás proyectando? Bueno, como te decía recién, seguimos haciendo trabajos audiovisuales. Hace poquito tuve la oportunidad de filmar para un gran director de acá de cine, que se llama Hernán Corera. Hicimos un cortometraje para la Paris Fashion Week, la cual ahora está nominada en varios eventos internacionales, donde el Malambo está ocupando un lugar muy, muy importante en otros ámbitos, que por ahí no tienen que ver con nuestros festivales, y lo cual me siento feliz de poder formar parte y poner mi granito de arena. Estamos haciendo eso, estamos haciendo otros trabajos audiovisuales, hicimos programas para Brasil, un documental sobre el Malambo también, que ya lo van a ir viendo a medida que van estrenándose. Y después, bueno, seguimos con la escuela virtual de Malambo, y lo que se viene es ahora una audición, el fin de semana del 7 y 8 de agosto, donde voy a estar viendo bailarines nuevos, porque se vienen unos proyectos muy lindos, si Dios quiere, para la temporada de verano. Así que preparando eso, preparando esta audición, recibiendo un montón de... La convocatoria está siendo muy buena. Muchos interesados en poder participar. Y bueno, escribiendo, proyectando, diseñando, coreografiando, para que cuando tengamos esa oportunidad de poder subir al escenario de vuelta, estemos listos. Así que si Dios quiere, estaremos en el verano haciendo algo muy importante. Fabián, te vamos a seguir acompañando, vamos a seguirte en tus redes. Seguramente dentro de poco también vamos a estar conversando nuevamente para ver cómo se fueron dando todos estos proyectos. La verdad que me encantó conocerte, respeto muchísimo el arte que haces y todo lo que eso significa. Y te deseo lo mejor. Me encantó, la verdad, esta charla y te doy las gracias por este momento compartido. El agradecido soy yo. Muchas gracias por el espacio. Les deseo lo mejor, tanto al programa como a cada uno de los que está viendo. Y bueno, que Dios los bendiga siempre. Tengamos paciencia que estamos saliendo de esta situación. Así que con optimismo y para adelante. Y como siempre digo, la vida en un mal ambiente. Gracias, hasta la próxima. Nos vamos un ratito, una pausa pequeñita y a regreso vamos a estar hablando.